Bueno, ahora estamos con Eduardo Calvimonte, compañero secretario de Cultura de Suteba Morón. Eduardo, contanos, ¿qué es un sindicato? Bueno, un sindicato es en principio una institución donde tiene un sentido colectivo y que está organizado completamente por los trabajadores y que el sentido y el objetivo final es llevar a los trabajadores a mejores condiciones de vida con salarios dignos y bueno, también con una idea de que todos los trabajadores somos parte importante de las transformaciones y de los cambios sociales. O sea, que el sindicato es una herramienta construida por trabajadores, desarrollada por trabajadores y que la finalidad es que los trabajadores vivan mejor. ¿Y cómo ves vos la relación de los sindicatos con otros actores políticos en la vida de los trabajadores? Y lo veo bien. Por eso te digo vos y yo que... No sé si malentendré la pregunta, pero me parece que los sindicatos deben estar integrados con otras instituciones y deben empujar políticas y acciones colectivas en pos de transformar para bien, digamos, la sociedad en la cual vivimos. ¿Y cómo se daría esta relación con otros actores políticos, con la política formal, con distintos actores democráticos? No sé cómo lo ves vos que tendría que ser la articulación de los sindicatos con otros... O sea, en principio la articulación de los sindicatos con otros siempre está. Es como que uno no puede dejar de estar vinculado, ya sea desde una vinculación amistosa o desde una vinculación que tiene que ver con la disputa. O sea, los trabajadores pueden estar vinculados con el Estado a partir de recibir beneficio por parte del Estado o también pueden estar vinculados con el Estado o con el Gobierno a partir de la resistencia o a partir del reclamo. En ese sentido me parece que es algo natural la relación. Ahora, hay contextos históricos que hacen que sea más turbulenta o menos turbulenta esas vinculaciones. Pero en principio una organización sindical, como la pienso yo, democrática, con la participación, debe tener un sentido de... O sea, debe apuntar a que todos los trabajadores representados tengan un sentido de clase y que vaya más allá de su propio sindicato, de su propio gremio. En el sentido de como que la articulación está. Y bueno... Bueno, gracias Eduardo. Gracias. Gracias.